Luciano Martínez, felicitaciones, poleman de la clase 1, refrendando lucho ayer en los entrenamientos. Hola, bueno, muy buenos días, sí. Un auto que se comportó muy bien también, en lo mojado. Laburamos muchísimo hoy de mañana con Carlito Morier, que bueno, hicimos unos cambios que le gustaron para la lluvia, así que agradecido a él, a toda mi familia también. Y bueno, se pudo clasificar adelante, que es lo importante. ¿Qué tendencia te mostró el auto en la lluvia? Un auto muy estable, había mucho charco igual, pero estaba complicada la pista, pero lo pudimos mantener arriba para cerrar una vuelta, por lo menos para quedar con la pole. ¿Cuán importante es este resultado? Pensando en cómo cambió el clima y también lo importante que es esta fecha pensando en el campeonato. Sí, ya es un puntito menos, pero bueno, va a haber que correr la serie, la final todavía falta, así que bueno, vamos a seguir por este camino. ¿Con qué cabeza se sale a correr la serie sabiendo lo complicado que puede estar el piso? Y tenemos que salir, no a cuidarnos tanto, porque nos pueden pasar, y con la cabeza pensando siempre en el campeonato, de terminar en los primeros segundos, si es posible, tenemos que descontar sí o sí. Luciano, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concordia. Bueno, muchas gracias, y dejame agradecer a Juanjo Casudo, a Carlito Moriera, a mi familia y a mis amigos y a las publicidades.